Bienvenidos a Cine a Bordo el día de hoy con nuestro episodio especial de Cine Pride. Y por ello tenemos aquí atrás de nosotros nuestra bandera de aliados, porque ser un aliado es apoyar la igualdad de derechos y justicia de la comunidad LGBT+. También es que tus amigos y amigas sepan que no están solos, que tienen un aliado en ti. Recuerda, siempre es importante educarte, aprender sobre las experiencias e historias de las personas que conforman esta comunidad, escuchar y sobre todo, siempre alzar la voz. Además, te tenemos los estrenos de la semana en tus plataformas de streaming favoritas y en el cine. También tenemos las noticias con Lalo, porque a él se le olvidó que tenía que decir esta parte de la línea, pero no se preocupen porque ya estamos listos para empezar. Yo soy Prit Manzur. Yo soy Romina Mondragón. Y yo soy Lalo Álvarez. Bienvenidos. Bienvenidos, súbete. Llegó el mes del Pride. Y para celebrar que amor es amor, te traemos una selección de 10 películas que celebran la vida, celebran la diversidad y han contribuido a la lucha por la equidad, la diversidad y sobre todo el amor por sobre todas las cosas. Mujeres en uniforme es una película alemana que inaugura nuestro top, pues al momento de hacer nuestra investigación nos llamó mucho la atención la fecha de estreno, más tratándose de una película con una temática así. La película se estrenó en 1931 y a pesar de los años para muchos críticos de diversas plataformas, es considerada como una joya narrativa que tienes que ver. La película trata sobre una chica que entra en una escuela de mujeres, donde se enamora de su profesora y enfrentará consecuencias por ello. Decidimos inaugurar nuestro top con esta película porque trata de una de las películas pioneras en exponer la homosexualidad sin miedo, como lo que es algo natural. Hija de una familia mexicana conservadora, Morgana desde su infancia vivió dividida. Por dentro se sentía mujer, pero su biología la etiquetaba como hombre. El documental Made in Bangkok llega al puesto número 9 y nos muestra su historia y cómo el lograr su propia liberación fue el reto más grande de su vida. En esta cinta conocemos a Morgana, una joven cantante de ópera VIVAS que decida aplicar para el concurso Miss International Queen 2012, el concurso de belleza para mujeres transexuales más importante del mundo, para así poder recaudar los fondos necesarios y costear la cirugía de reasignación sexual. En un mundo y en un país en donde aunque se logren cambios físicos, la idiosincrasia de una sociedad que no está lista para aceptar a quien es diferente, pega como un cubetazo de agua fría, dejándonos ver, en este caso, la lucha de una persona transgénero que tuvo éxito. Pero más allá de estar dirigida a un grupo, esta película es para todos aquellos que están en el proceso de autoafirmar su identidad. Una de las cosas que me ha encantado de hacer este top en este episodio, además, claro está, de aprender acerca del cine de la comunidad LGBT+, es que muchas de las películas de las que hemos hablado vienen de diferentes países. Y la siguiente película en nuestro listado es orgullosamente mexicana. De David Pablos llega El baile de los 41. En medio de un clima pre-revolucionario en 1901, las autoridades llevaron a cabo una redada homofóbica en una fiesta gay. Al irrumpir en la casa donde se hacía la reunión, la policía se sorprendió al encontrar 41 personas, la mitad de los hombres vestidos de mujeres y bailando con el resto. Lo más impactante de todo, la mayor parte de ellos perteneciente a familias aristocráticas. Esta película en específico sigue la historia del diputado Ignacio de la Torre, personaje ficticio, quien ve afectada su carrera política por sus preferencias sexuales. La cinta está basada en una historia real. Y tristemente, yo escuché esta anécdota muchos años atrás, cuando escuché a gente cercana a mí contar la historia como la razón de por qué evitaban decir que tenían la edad de 41 años. Solo porque desde entonces ese número se relacionaba con las 41 personas involucradas en este suceso y no querían relacionarse con eso. Esta película en particular la escuché recomendada por varios amigos y amigas de la comunidad LGBT+, así que la vi justo ayer antes de grabar este episodio. Debo decir que técnicamente no me pareció excelente, pero la historia te deja pensando en las limitaciones y prejuicios a los que continuamente son sometidas las personas de la comunidad gay. Y sobre todo me dejó pensando, ¿Dónde está actualmente este grupo de los 41? ¿Quiénes pertenecen a él? Y sobre todo, ¿Por qué en pleno siglo XXI se tienen que seguir escondiendo? En el puesto número 7 tenemos a la ganadora de 3 premios Oscar y un total de 8 nominaciones. Brokeback Mountain o Secreto en la Montaña, dirigida por Ang Lee. Esta película narra la historia de Ennis y Jack, dos pastores de ovejas que se enamoran después de trabajar juntos un verano. A lo largo de la película veremos cómo se desarrolla su relación durante más de 20 años a pesar de mantenerla en secreto y de tener familia e hijos cada quien por su lado. Ennis y Jack regresarán a la montaña Brokeback en viajes de pesca que sirven para escapar de la ficción que crearon con sus familias y poder seguir como quien en realidad son. Esta película aparte de estar muy bien realizada cuenta con dos increíbles actuaciones por parte de los protagonistas, Jake Gyllenhaal y el fallecido Heath Ledger. Quien por cierto en una de las escenas de la película donde besa a Jake lo hizo con tal intensidad que por poco le rompe la nariz. Hay diversas cosas que desafortunadamente representan un reto mayor para una persona de la comunidad LGBT+, que para una persona heterosexual. Entre ellas están el ser nominados y elegidos para un cargo público. Afortunadamente cada día vemos más historias de estas en las noticias y todo esto se debe a que en los años 70's Harvey Milk fue el primer hombre en ser elegido para un cargo público. Milk es la película que le dio el Oscar a Sean Penn y fue una de las grandes películas del 2008. La historia de Harvey Milk comienza en 1972 cuando él y su pareja Scott Smith se mudan de Nueva York a San Francisco con la intención de hacer algo grande de su vida. En San Francisco, en el distrito Castro, Milk abre una tienda de cámaras y ayuda a transformar el área en una meca para la comunidad LGBT. Años después logra su cometido al ser elegido como el primer hombre abiertamente gay en la junta de supervisores y hay más que saber de Milk, pero el resto de la historia lo tendrán que ver en pantalla. Por cierto, fue tan grande el furor que causó la realización de esta película en San Francisco que miles de personas aceptaron participar como extras sin recibir un salario. En el puesto número 5 llegó una película que logró darle su segunda estatuilla al Oscar al cine chileno, siendo acreedora al premio a Mejor Película de Habla No Inglesa en el 2017, Una Mujer Fantástica, dirigida por Sebastián Leilo. Esta cinta nos cuenta la historia de Marina, una mujer transgénero que al morirse su pareja debe enfrentarse al rechazo de la familia de este y del de la sociedad. Con una fotografía brillante y escenas memorables, fue descrita por críticos como una película llena de realismo mágico. Una mujer fantástica habla de romance y luto, pero también de la dignidad y la resistencia. Esto hace que cualquiera que la vea siente una empatía real. Y lo mejor de todo es que no es una película de reivindicación o propaganda. Al contrario, la transexualidad de Marina se toca de manera tan sutil que ni siquiera se profundiza en el proceso que la llevó a ser quien es. Simplemente es y ya. Pues así como en la vida real fuera del cine, las explico. Del director Todd Haynes llega a nuestro puesto número 4 la aclamada película Carol, una adaptación de la novela The Price of Salt de Patricia Hinesbeth. En los años 50 en Nueva York, Teresa, una joven mujer en sus 20s, es una empleada de una tienda departamental en Manhattan, soñando con una vida mejor. Ahí conoce a Carol, una mujer mayor, atrapada en un conveniente pero triste matrimonio. Una chispa inmediata surge entre ellas y de ahí su conexión se fortalece. Por su diseño de set, vestuarios, pero sobre todo por la química en pantalla entre Rooney Mara y Cate Blanchett, es que te recomendamos ver esta película que algunos críticos se han atrevido a llamar la mejor película lésbica. ¿Pero qué tan profunda es la química entre estas actrices? Se puede ver en detalles como el siguiente. Normalmente, cuando una actriz o actor realizan algún diálogo por teléfono, por lo regular es alguien de producción quien lee las líneas para complementarlas del actor en pantalla, dejando así descansar a sus coprotagonistas. Sin embargo, Mara y Blanchett insistieron en ser ellas, quienes hicieran la lectura de líneas y realmente estar del otro lado del teléfono para contribuir a la actuación de sus coprotagonistas. Ahora llega una película de Leluca Guadagnino, ganadora del premio a Mejor Guión Adaptado y nominada a Mejor Película, una adaptación de la novela de Andre Aciman del 2007, Call Me By Your Name o por su título en español, Llámame Por Tu Nombre. Esta película cuenta la historia de Elio, un adolescente de 17 años que está pasando un verano en compañía de su familia, mientras hace transcripciones de música en el piano. Pero durante todo el verano contará con la visita de Oliver, un estudiante de doctorado que tiene que ayudar al padre de Elio mientras sigue trabajando en sus estudios. Elio comenzará a sentir curiosidad por Oliver, alguien quien tiene una personalidad opuesta a la suya, bien dicen que los opuestos se atraen. Esta es una historia del primer amor, el que te quita el sueño y te hace moverte con mucha intensidad, pero también es aquel que sufrirás y aprenderás con la misma intensidad. Arrancamos tanto de nosotros mismos para curarnos de las cosas más rápido de lo que deberíamos, que nos arruinamos a la edad de 30 años y tenemos menos que ofrecer cada vez que comenzamos con alguien nuevo. Pero hacerse sentir nada por no sentir nada, qué desperdicio. Call Me By Your Name es una película que si no la has visto definitivamente no te puedes perder. En el puesto número 2 tenemos a La La Land. A ver, no se crean, pero si están relacionados con este error de los Óscares del 2017, seguramente sabrán que la película que sigue a continuación es Moonlight del director Barry Jenkins. Ganadora de Mejor Película, Moonlight sigue la historia de Chiron, un joven afroamericano que está luchando por encontrarse a sí mismo en el bajo mundo donde se desarrolla. Su historia la vemos en diferentes etapas de su vida, de niño a los 9 años, de adolescente y finalmente de adulto. En cada una de las etapas, Chiron debe enfrentar problemas con su madre, amigos y con el abuso de la sociedad en general. Todo esto mientras busca resolver quién es él y cómo se desarrolla el mundo que lo rodea. Las personas homosexuales tienen suficientes problemas de discriminación y si a eso le sumamos racismo, la combinación puede ser muy desafortunada. Moonlight se encuentra en el top 1 de varias críticas y listados de esta categoría y aunque hay que admitir que es una película un poco lenta y pesada, es una película de la que podemos aprender mucho respecto al fondo de los problemas que enfrentan muchos seres humanos. Por cierto, Moonlight no solo tiene el Oscar de Mejor Película, es la película con menor presupuesto en ganar este premio, costando tan solo 1.5 millones de dólares. Increíblemente económica. En el puesto número 1 llega una película de un director que seguramente conoces o por lo menos has escuchado hablar de él, Pedro Almodóvar. Pero lo que probablemente no sabías es sobre la película que lo colocó como uno de los mayores referentes del cine en el mundo. Todo sobre mi madre, considerada incluso como una película de culto por su guión, diálogos y personajes. Cuenta la historia de Manuela, una enfermera de Madrid que ve morir a su hijo el día de su 17 cumpleaños, justo cuando le iba a confesar la identidad de su padre. Destrozada, huye a Barcelona en busca del padre. Ahí revivirá la trágica vida que no pudo contar a su hijo. A través de sus relaciones con un hombre transexual amigo suyo, con una joven monja que atiende enfermos de sida y prostitutas, y con su propio ex marido, que ahora se hace llamar Lola. Esta cinta hace especial referencia a algunos clásicos del cine como lo son All About Eve y Un tranvía llamado Deseo. Así que si te gustan estas películas, sin duda disfrutarás todo sobre mi madre, que además hace un homenaje al poder y la resiliencia femenina en donde todo gira alrededor de ellas. Un clásico atemporal que no te puedes perder si quieres ver una cinta madura, con técnica y estética visual excepcional, que además trata temas que te dejarán pensando y reflexionando. Bienvenidos a las noticias más importantes de esta semana. La nueva cinta de Transformers ya tiene título, Transformers Rise of the Beasts. Recordemos que esta película estará encargada de hacer un reboot completo de toda la franquicia. Tenemos un nuevo tráiler de la película Suicide Squad, y aunque este tráiler no trajo consigo una fecha de estreno, sí pudimos tener más vistazos a los personajes del Escuadrón Suicide. La actriz, Rachel Segre, será la encargada de interpretar a Blanca Nieves en el nuevo live action de Disney. La casa productora del famoso director Steven Spielberg, Amblin Entertainment, ahora es parte de Netflix, ya que acaban de firmar un contrato para que las nuevas películas de esta casa productora se estrenen en la plataforma. Andy Muschietti ha estado compartiendo a través de sus redes sociales unos nuevos vistazos de la película de The Flash, en los cuales podemos ver un posible nuevo traje de Flash, así como un nuevo logo, y un primer vistazo a lo que será el traje de Supergirl. Muy bien, pues esto fue todo el día de hoy aquí en este episodio especial de Cine Pride en Cine Abordo, y a todos nuestros amigos de la comunidad LGBT+, bueno, antes que nada, muchas gracias por sus recomendaciones, yo me tuve que asesorar personalmente con amigos, amigas, familiares que pertenecen a esta comunidad para saber qué películas son las que debíamos de mencionar, pero sabemos que seguramente nos faltaron una infinidad de películas, así que si ustedes tienen alguna recomendación, alguna película que crean ustedes que es importante compartir con todos, por favor, pónganlo en los comentarios y hagamos este video un anecdotario de películas que podemos recomendarle a todos. Y si te gustó este tipo de contenido, ya sabes que nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campanita y dándole like a este video. Para que nos sigan y se sigan enterando de todo, recuerden que subimos videos semanalmente todos los jueves. Nos vemos en el próximo episodio de Cine Abordo. Bye, hasta la próxima. Gracias.